Sí, es correcto, eso es dentro de una jornada de lucha de toda la provincia, es la última fecha de movilización antes del paro del día 19 que ha decretado el CEP conjuntamente con CGT Regional Córdoba. ¿Se espera una gran concurrencia de trabajadores teniendo en cuenta lo que acontece en cuanto a la negociación y en cuanto a la realidad del sector? Sí, estamos luchando precisamente por la reapertura que el gobierno no hace oído sordo, como decían nuestras abuelas, borra con el codo lo que escribe con la mano en la cláusula 4, decía que si la inflación superaba el 25% en el primer semestre, se debían reabrir las paritarias para negociar el nuevo acuerdo salarial, lo desconoce, dice que la inflación no ha llegado al 25%, solamente él lo considera así, por esas mismas razones que seguimos en jornada de lucha y también por la precarización laboral. Este gobierno se caracteriza por desconocer lo que él mismo le da carácter de ley. El caso de los concursos en toda la provincia hay 1.500 compañeros que rindieron su concurso con las pautas que fijó el gobierno, estudiaron, fueron a Córdoba, rindieron, ganaron el concurso, están publicadas las órdenes de mérito por cada ministerio, pero el gobernador se niega a redactar el decreto para publicarlo en el boletín oficial y que estos compañeros accedan a la planta permanente. ¿Cómo será la modalidad de la medida de fuerza el próximo viernes? Y el viernes marcharemos en protesta para demostrar la urgente necesidad que tenemos los empleados estatales de una recomposición salarial y además de eso también por la precarización de muchas compañeras, por ejemplo las auxiliares escolares que tan solo ganan 3.700 pesos. La mutual del APRO solamente se la conceden a la titular y no así a sus familiares. Esa es una de las tantas razones por las cuales estamos protestando.